Música Cuando hay esfuerzo y dedicación, todos posibles Música Han sido amos de estudios y adoradores Hoy, terminas un sí Si harás un camino Te despides de personas ideales que tal vez ya no frecuentas Pero que han formado parte de tu vida por algún tiempo Hoy, inicias un buen viaje hacia el mundo de la responsabilidad El mundo donde podrás hacer de tus sueños una hermosa realidad Hoy, enfrentes tu sueño Porque ya eres graduado Música En Comunidad, compartiendo el sueño de nuestras familias desde hace 58 años Vivimos hoy el momento en que una nueva generación de 74 sañartunianos Se despiden de nuestra escuela e inician un nuevo camino hacia el futuro Quienes han hecho de esta casa de estudio su segundo dar Depositando sus conocimientos, sueños e ilusiones Saludamos al alcalde de la comuna de Cabrero Señor Mario Quiergue Quevedo Quien esperamos se pueda incorporar a esta ceremonia No obstante, envía un saludo a todos los estudiantes que hoy ingresan y a sus familias Saludamos al director de la escuela Enrique Sañal Tuprieto Señor Sergio Lazo Torres Saludamos a la rectora del Colegio San José de Cabrero Señora María Ivonne Orellana Escobar Saludamos a la presidenta del Colegio de Profesores Cabrero Señora Carol Figueroa González Saludamos al presidente de los asistentes de la educación fundó Cabrero Señor Domingo Sepulveda Cid Saludamos a la presidenta del Club de Leones Cabrero Señora Mónica Soto Javarría Saludamos a la presidenta del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Enrique Sañal Tuprieto Señora Claudio Caro Oliva Saludamos a la directiva del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Enrique Sañal Tuprieto A nuestros queridos profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados, queridos estudiantes, invitados especiales, agradecemos su presencia Agradecidos por la vida, la esperanza y confianza entregado por estos años de estudio Nos reunimos para testimoniar nuestros afectos y reconocimiento al grupo de estudiantes que hoy egresan En estos instantes es imposible que no vengan a la mente muchos recuerdos inolvidables del ayer Cuando cruzaban por primera vez la puerta de nuestra escuela Aquellos pequeños con ojos asustados de la mano de sus padres que con esperanza y con pequeñas lágrimas los dejaban a nuestro cuidado Tener esa fotografía de su primer día de clases creyendo en nuestro proyecto educativo Y depositando la clara confianza en el acompañamiento siempre afectuoso y comprometido de sus profesoras y profesores Los niños y niñas que hoy se licencian no son los niños del ayer Han crecido, han crecido, recordaron sus risas, aciertos y desaciertos, triunfos y fracasos Todo parte de su aprendizaje de vida y sus recuerdos que llevarán consigo Estos jóvenes ya no son tan pequeños, han crecido y son los protagonistas de esta ceremonia A continuación harán su ingreso por última vez como estudiantes de esta escuela Los octavos años junto a sus profesoras jefes Hacen su ingreso a este recinto encaranado para la ocasión Los estudiantes de los octavos años básicos que integran la generación 2022 Hace su ingreso el octavo año A Dirigido por la profesora señorita Scarlett Ambiado Gutiérrez Este curso cuenta con una matrícula total de 37 estudiantes Ha compuesto por 17 damas y 20 varones Es un grupo heterogéneo donde cada miembro tiene sus características propias y formas de pensar Pero ello no es impedimento para que se traten con respeto y aceptación El grupo curso se caracteriza por tener estudiantes con un alto espíritu de superación Saben que hay cosas y situaciones difíciles No obstante, busquen la manera de salir adelante y aprender con cada nueva experiencia En ellos prima la empatía y solidaridad Con un grupo unido que comenzaron a conocerse desde el primer primer Con el paso del tiempo, este grupo se fue modificando con la llegada de unos y la partida de otros Sin embargo, se complementaron para llegar a ser el grupo que hoy son Ingresa el octavo año B Dirigido por su profesora jefe, señorita Alejandra Carrasco Espinosa Este curso cuenta con una matrícula total de 36 estudiantes Se encuentran conformada por 10 damas y 26 varones Se destacan por ser estudiantes especiales, generosos, buenos compañeros, leados entre ellos Y sin lugar a dudas, muy alegres y llenos de energía Logrando así formar grandes lazos de amistad entre ellos A lo largo de estos años, fortalecieron cada uno de sus talentos y habilidades Teniendo gran éxito en lo deportivo, artístico y académico Nuestro caminar nos ilumina y nuestra patria, que es nuestro hogar, nos queda de orgullo Ya incorporados todos los estudiantes que hoy se licencian Invitamos a los presentes a entonar nuestro intu nacional Dirigido por la docente de educación musical, señorita Scarlett Ambiado Gutiérrez En esta ocasión, acompañan el pabellón patrio los estudiantes Sara Acuña Díaz y Fabián Alvear Molina Díaz y Fabián Alvear Molina La clínica ¡Vamos! Díaz y Fabián Alvear�an no Díaz y Fabián Alvear Molina Díaz y Fabián Alvear Molina El tiempo extraalalal Música 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 A todos los presentes los invitamos a tomar asiento. Música Como parte de un rito tradicional, presenciaremos a continuación la ceremonia solemne y significativa de entrega del pabellón nacional y cambio de estandarte. Música Entregan el pabellón nacional los estudiantes de octavos años, Marcelo Guzmán Barmechea, en compañía de sus escoltas las estudiantes Sofía Sandoval del Gran y Javiera Ruiz Castillo. Música Reciben el pabellón nacional los estudiantes de séptimo año, Christopher Gutiérrez Catribán y sus escoltas las estudiantes Yulisa Ullo Arevalo y Kimberly Fernández Espinosa, quienes tendrán la misión de portar nuestro emblema nacional durante el año 2023. Música 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 A continuación invitamos a nuestros Porta Estandarte Año 2022. Música Música Reciben los estudiantes de séptimo año, Diego Molina Valdés y sus escoltas las señoritas Constanza Padilla Muñoz y Antonella Cid Escobar, quienes a partir de esta ceremonia serán los encargados de portar nuestro símbolo sanerniano durante el año 2023. Música 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 Con un fuerte aplauso y con la gratitud de un colegio que les confió sus más pesados símbolos, con la satisfacción de un deber cumplido y de portar nuestro símbolo con honor y respeto, despedimos a los Porta Estandarte Año 2022. Música Saludamos y agradecemos a los nuevos estudiantes que tendrán la misión de representarnos durante el año 2023. Les brindamos un fuerte aplauso y los invitamos a la aparición. Ha finalizado la espera. Es el momento más especial de esta ceremonia. Procederemos a realizar la entrega de licencias de enseñanza básica. Invitamos a subir al escenario a la profesora señorita Scarlett Ambiado Gutiérrez. Música Invitamos al primer grupo de estudiantes del octavo año A. Música Recibe su licencia la alumna Sara Estefanía Acuña Díaz. Música Recibe su licencia el alumno Fabián Alfonso Alvear Molina. Música Recibe su licencia el alumno Martín Andrés Andrades López. Música Recibe su licencia la alumna Isidora Antonia Ávila Gutiérrez. Música Recibe su licencia la alumna Darlin Alejandra Pascuñán Valderrama. Música Recibe su licencia el alumno Cristóbal Ignacio Castillo Salgado. Música Recibe su licencia el alumno Gerardo Enrique Díaz Roa. Música Recibe su licencia el alumno Fernando Damián Escamilla Rojas. Música Invitamos al segundo grupo de estudiantes del octavo año A. Música Recibe su licencia el alumno Amaro Emanuel Fernández Moreno. Música Recibe su licencia el alumno Vicente Andrés Fernández Veloso. Música Recibe su licencia el alumno Diego Jesús Fonseca Muñoz. Música Recibe su licencia la alumna Antonella Estefanía Fuentes Contreras. Música Recibe su licencia la alumna Millaray Almendra Garrido Riquelme. Música Recibe su licencia la alumna Margarita del Carmen González Bilbao. Música Recibe su licencia la alumna Josefa Ignacia Huerta Negra. Música Recibe su licencia la alumna Constanza Yavilet Insunza Sánchez. Música Le damos un fuerte aplauso a los alumnos licenciados. Música Recibe su licencia la alumna. Música Música Invitamos al tercer grupo de estudiantes del octavo año A. Música Música Recibe su licencia la alumna Iris Lorena Meyallanes. Música Música Recibe su licencia la alumna Anaís Esmeralda Montero Riquelme. Música Música Recibe su licencia el alumno Sebastián Alexis Muñoz Quijal. Música 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 Para amar verdaderamente la música no es necesario saber leer las notas musicales ni conocer la diferencia entre una sinfonía y un cuartelo. Amar la música significa sobre todo estar convencido de que se forma parte de un mundo maravilloso y mágico en el que la tradición convive con las innovaciones en una infinita variedad de alternativas y de tendencias por explorar con nuestros propios oídos y corazón. A continuación dejamos con ustedes las bellas melodías de un trío de la Orquesta Juvenil dirigida por el señor Lenin Montesinos Ferrada. Los recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 La vida se encarga de mostrarnos paso a paso las etapas que como seres humanos debemos podemos sortear avanzar avanzando en ella, con momentos que nos llenan de muchos recuerdos y emociones. A continuación, presenciaremos el momento más importante y emotivo de esta ceremonia del octavo año B, el instante sublime donde padres y apoderados ven plasmado en sus hijos el cierre de una primera etapa de muchas otras que vendrán. Gracias. Invitamos a subir al escenario a la señorita Alejandra Carrasco Espinosa, profesora jefe del octavo año B. Invitamos al primer grupo de estudiantes del octavo año B. Invitamos al primer grupo de estudiantes del octavo año B. Recibe su licencia el alumno Gabriel Ignacio Aburto Alarcón. Recibe su licencia la alumna Caterin Monserrat Aranda Sid. Recibe su licencia el alumno Mauricio Ignacio Cabrera Sepúlveda. Recibe su licencia el alumno Edison Alexander Calo Córdoba. Recibe su licencia el alumno Alan Sebastián Sid Rosas. Recibe su licencia el alumno Alan Sebastián Sid Rosas. Figueroa Mardones. Recibe su licencia la alumna Rayen Fernanda Garrido Guilherme. Recibe su licencia el alumno Martín Tomás Godoy Parías. Recibe su licencia el alumno Cristóbal Alonso González Medell. Le brindamos un fuerte aplauso a los estudiantes licenciados y los invitamos a tomar su licencia. Invitamos al segundo grupo de estudiantes del octavo año B. Recibe su licencia el alumno Marcelo Alonso Guzmán Marlenechea. Recibe su licencia el alumno Robert Antonio Enrique Sid. Recibe su licencia el alumno Joshua Robinson Guenumilla Galindo. Recibe su licencia el alumno Nicolás Ignacio León Hernández. Recibe su licencia el alumno Juan Andrés López Mora. Recibe su licencia el alumno Benjamín Alejandro Matamala Alcorruz. Recibe su licencia el alumno Damián Alejandro Matus Alcorruz. Recibe su licencia el alumno Joan Emilio Benina Fuente Alba. Recibe su licencia la alumna Keke Allison Madeleine Moreno Ramos. Recibe su licencia el alumno Luis Benjamín Moreno Rebolledo. Le brindamos un fuerte aplauso a los estudiantes licenciados y los invitamos a tomar su licencia. Y invitamos al tercer grupo de estudiantes del octavo año B. Recibe su licencia la alumna Daisy Rocío Navarro Carrasco. Recibe su licencia la alumna Danal Starlet Ortega Gutiérrez. Recibe su licencia el alumno Isaac Ezequiel Palma Ríos. Recibe su licencia el alumno Adair Alan Petet Oses. Recibe su licencia el alumno Gaspar Benjamín Pulgar Riquelme. Recibe su licencia el alumno Claudio Sebastián Jesús Rebolledo Carrasco. Recibe su licencia la alumna Javier Ailín Ruiz Castillo. Recibe su licencia la alumna Sofía Catalina Sandoval Benjamín. Le brindamos nuevamente un fuerte aplauso a nuestros estudiantes y los invitamos a tomar su licencia. Invitamos al cuarto grupo de licenciados del octavo año B. Recibe su licencia la alumna Ángela Danitza Soto Canales. Recibe su licencia el alumno Martín Adolfo Tomás Ibáñez. Recibe su licencia el alumno Guillermo Alexis Ulloa Figueroa. Recibe su licencia el alumno Lorenzo Armando Vega Villagueral. Recibe su licencia el alumno Cristófer Alexis Béjar Quevedo. Recibe su licencia el alumno Víctor Manuel Fiches González. Recibe su licencia el alumno Alan Nicolás Villar Betanzo. Recibe su licencia el alumno Martín Adolfo Tomás Ibáñez. Le brindamos un fuerte aplauso a los estudiantes licenciados y los invitamos a tomar su licencia. La música como expresión de sentimiento permite aflorar y renacer en el fondo de nuestros pensamientos. Todos aquellos recuerdos que han quedado o son importantes en algún momento de nuestras vidas. Hoy se presenta en este escenario la docente de educación musical señorita Scarlett Ambiado Gutiérrez que nos deleitará con la canción héroe. La recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Un libro que no sabe ser el final Que te asusta lo que ves Así la pides Cuando naces Ya te expones al dolor Y de poco y con valor Logras crecer Y como el libro del corazón Nos enseña el temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en el dolor Y descubres lo No hay un héroe como tú No hay pocos Que se atiestan por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú Que hay fracasos y maldad Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Que hay fracasos y maldad Que hay fracasos y maldad No hay un héroe como tú 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 No se convierte en un otro amor Pugues, pugues, no es tu amor No hay un héroe como tú 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 Agradecemos la presentación de nuestra herida docente en esta simón. En agradecimiento a estos años de dedicación, atención y formación de los hoy ya egresados, las directivas de los microcentros de padres y apoderados harán entrega de un obsequio a sus profesoras jefes. Invitamos a pasar el escenario a la directiva del octavo año A y octavo año B. Igualmente invitamos a subir al escenario a las profesoras Scarlett Añado Gutiérrez y Alejandra Carrasco Espinosa como forma de resaltar el trabajo realizado durante este año 2022. Agradecemos la dedicación, atención y por supuesto cariño, y por supuesto cariño entregado a nuestros egresados. Nuestras directivas del octavo año A y B hacen entrega de este presente. Le brindamos un fuerte aplauso a nuestras queridas profesoras. Además solicitamos la presencia en el escenario de la profesora Solange Parías también para hacer entrega de un presente y agradecer y agradecer y agradecer y resaltar su aplicada labor durante este año 2022. Tomamos esta fotografía oficial de este momento y por supuesto le brindamos nuevamente un fuerte aplauso a las queridas profesoras docentes de la escuela de la profesora Solange Parías. Este es el cariño que le entrega por supuesto a nuestras queridas apoderadas y directivas en este día especial. Tomamos la fotografía entonces, le damos un fuerte aplauso y les invitamos a bajar del escenario y ubicarse a sus haciendos para proseguir con esta ceremonia. En este momento tan especial de esta ceremonia procederemos a realizar la entrega de premios y reconocimientos a los estudiantes de la presente generación 2022 que se han destacado en diferentes áreas y ámbitos. Destacar a quienes se han esperado por realizar el trabajo bien hecho, a quienes se han esforzado por cumplir sus logros de manera responsable y solidaria que es parte del proyecto educacional sanartumiano. Durante esta ceremonia se entregarán varios reconocimientos emanados de todos los estamentos que participan en la educación municipal de Cabrero y destacar a los estudiantes de esta generación 2022. Premio al mejor promedio de notas por curso, promoción 2022. Del octavo año A, el premio es obtenido por el estudiante Benjamín Andrés Torres Velázquez. Del octavo año B, el premio es obtenido por la estudiante Javier Ailín Ruiz Castillo. Invitamos a nuestro director, señor Sergio Lazo Dorras, en compañía del equipo directivo, inspector general, señor Jorge Urbina Morales, jefe de la unidad técnico-pedagógica, señora Yasmín Pufa del Silva, y encargado de convivencia escolar, señor Tito Figueroa Mora, para hacer entrega de este reconocimiento. Reiteramos, premio al mejor promedio de notas por curso, promoción 2022. Del octavo año A, el premio es obtenido por Benjamín Andrés Torres Velázquez. Del octavo año B, el premio es obtenido por la estudiante Javier Ailín Ruiz Castillo. Tomamos la fotografía oficial y, por supuesto, felicitamos a nuestros estudiantes por este logro. Invitamos a nuestros estudiantes a tomar asiento, a nuestros directivos quedarse en el escenario, porque vamos a continuar con la entrega de reconocimientos. Premio Deportista Destacado de la Producción 2022. Este premio es obtenido por la estudiante Iris Lorena Meya Yáñez. A quien le invitamos a subir al escenario. Le entrega este reconocimiento a nuestro director, junto al equipo directivo de nuestro establecimiento. Premio Deportista Destacado de la Producción 2022, Iris Lorena Meya Yáñez. Premio Palento Artístico de la Producción 2022. Este año, este año, el premio es obtenido por la estudiante de octavo año B, Javier Ailín Ruiz Castillo. Le entrega este reconocimiento a nuestro director, señor Sergio Lazo Torres, en compañía de nuestro equipo directivo. Premio Talento Artístico de la Producción 2022. Le agradecemos a tu compañera también y felicitamos por este reconocimiento. Premio Espíritu de Educación Pública Promoción 2022 El Espíritu de la Educación Pública es un reconocimiento que resalta valores y destaca esfuerzo y compromiso y el sentido de pertenencia con nuestro establecimiento. Este año el premio es obtenido por la estudiante del octavo año A, María Fernanda Soto Arduña. Premio Espíritu de Educación Pública Promoción 2022 Hacen entrega de este reconocimiento el director de nuestro establecimiento junto a nuestro querido equipo directivo. Premio Mejor Promedio Octavos Años de Enseñanza Básica Promoción 2022 Este año el premio a mejor rendimiento entre el periodo comprendido desde quinto a octavo año básico es otorgado a la estudiante del octavo año B, Javiera Ailín Ruiz Castillo. El mejor premio de octavos años de enseñanza básica, periodo comprendido entre quinto a octavo año básico. El me까지 entrega de este conocimiento contra el director general. El cual es posible entre el director del spending... Se entregan este reconocimiento a nuestro director del equipo que le va a manejar. ...del equipo del área sal federal. Se también nos saldrá en la fotografía de profesor de este evento, lo que nos haaidí. Tomamos la fotografía deливor de este evento. Por supuesto felicitamos a Javiera por este gran logro. Premio Mejor Asistencia por Curso de la Promoción 2022 Del octavo año A, Vicente Andrés Fernández Veloso Y Simonei Alexa Sangüesa Gutiérrez Del octavo año B, Marcelo Alonso Guzmán Barrellea E Isaac Ezequiel Pantarrillos Premio Mejor Asistencia por Curso de esta Promoción También entrega este reconocimiento nuestro director junto al equipo directivo Reiteramos, del octavo año A, Mejor Asistencia Vicente Andrés Fernández Veloso y Simonei Alexa Sangüesa Gutiérrez Del octavo año B, Marcelo Alonso Guzmán Barrellechea E Isaac Ezequiel Palma Ríos Le brindamos un fuerte aplauso Y los invitamos a dejar felicitar a nuestros estudiantes Premio Participación en Centro de Alumnos Promoción 2022 Este premio se entrega en agradecimiento y reconocimiento por los años de integrar En tan destacado grupo El estudiante premiado es Everaldo Antonio Pablo Carrazo y el octavo año B, Marcelo Alonso Guzmán Barrellea Entrega este reconocimiento nuestro director, también junto al equipo directivo Nuestra primera autoridad comunal, alcalde Mario Llente Querido, preocupado de apoyar a las familias de nuestra comunidad que han pasado por menos complejos producto de la pandemia, ha gestionado la entrega de licencias enmarcadas y cuadro de recuerdo de la fotografía de octavo año como regalo a todos los estudiantes de la promoción 2022. A continuación, en forma simbólica, los estudiantes licenciados recibirán la fotografía de recuerdo. Solicitamos a los estudiantes Sara Aguña Díaz, del octavo año A, y Gabriel Aburgo Alarcón, del octavo año B, que reciban este obsequio en representación de sus cursos, en manos de nuestro director y también equipo directivo. Agradecemos a nuestro equipo directivo, director del establecimiento, también don Sergio Blasso Torres, por hacer entrega de estos reconocimientos. Premio Mejor Compañero por Curso, Promoción 2022. Fomentar la solidaridad y el compañerismo es uno de los valores plasmados en nuestro proyecto institucional. El premio a los Mejores Compañeros Ano 2022 es obtenido por los estudiantes del octavo año A, Everaldo Antonio Bardo Carrasco, y del octavo año B, Javier Ailín Luis Castillo. Entrega este reconocimiento en la directiva del Centro de Padres y Apoderados de Nuestros Cabecinos. Agradecemos la entrega del Centro de Padres y Apoderados de Nuestros Cabecinos. Por supuesto, desde el reconocimiento, los invitamos a tomar asiento. Premio Espíritu Solidario Club de Leones 2022. El Club de Leones Cabrero, en conjunto con la dirección de la escuela, han convenido en algunos apoyos para el desarrollo de nuestro proyecto educativo institucional, siendo una de las acciones desarrollar y potenciar en el ámbito de los valores institucionales a través del premio René Muñoz Molina, el que destaca el espíritu de servicio de un estudiante que ingresa de la educación básica para fomentar el espíritu de compromiso con el bienestar en la comunidad escolar. Don René Muñoz Molina fue director de la escuela número 68, luego del Liceo B79 y finalmente en nuestra escuela Enrique Sañar Tupieto. Fue uno de los fundadores del Club de Leones en Cabrero en el año 1986. Es así como este año se otorga este premio del Espíritu de Servicio al estudiante Marcelo Alonso Guzmán Barremejera. Entrega este reconocimiento la presidenta del Club de Leones de Cabrero, señora Música Soto Tabarría, en compañía del socio León, señor Tito Figueroa Mora. Reiteramos el aplauso para nuestro estudiante, premio Espíritu Solidario Club de Leones, promoción 2022. Tomamos esta fotografía y por supuesto felicitamos a nuestro estudiante y agradecemos también a la señora Mónica Soto Tabarría, presidenta del Club de Leones de Cabrero. Durante el proceso escolar, los profesores y asistentes de la educación siempre han sido un pilar fundamental al desarrollo social y emocional de cada uno de ustedes. Ya licenciados y siendo exalumnos de nuestra escuela Enrique, señor Toclieto, quisiéramos expresarles lo orgullosos que estamos de ustedes, sintiéndonos parte de sus éxitos y fracasos, de sus alegrías y sus penas. No queremos que se vayan sin antes expresarles algunas palabras, las que serán dadas por la profesora señorita Alejandra Carrasco Espinosa. Saludamos a su señor alcalde de la comuna, don Mario Javier Piquevedo, señores concejales de la comuna, señora directora subrogante del Departamento de Educación Laura Román Gutiérrez, don Sergio Lazo Torres, director de nuestra escuela, autoridades presentes, estimados padres apoderados, queridos alumnos y alumnas, tengan ustedes todos muy buenas tardes. Hoy me ha correspondido representar la voz de nuestra comunidad educativa. En este día tan especial, en donde ustedes, queridos alumnos, dejan de ser parte de nuestra escuela y comienzan a transitar un nuevo camino en sus vidas, llenos de ilusión, sueños y esperanzas. Comienzo a recordar momentos de tan inquietos, alegres y bulliciosos alumnos, de conocer sus formas de aprender, habilidades, sus principales talentos y también sus principales talentos. Recuerda matar un secreto o anécdota compartida. Así también, cuando se cobijaban en nuestros brazos para buscar consuelo ante alguna situación que los abujaba o simplemente brindarnos un cálido abrazo diciendo, profesora, la quiero mucho, profesora, la extrañé. Las veces que se dieron frustración ante algún contenido que no comprendieron bien y dijeron, no puedo hacerlo, no entiendo. Ahí entramos nosotros, sus profesores de las diferentes asignaturas, explicando una y las veces que fueran necesarias para que pudieran entender un ejercicio matemático, una técnica correcta de un deporte, hitos importantes de nuestra historia, el aprendizaje sobre la ciencia y sus diferentes fenómenos, las diversas formas y técnicas para crear y pintar un dibujo, el conocer otro idioma y la forma correcta de pronunciar las palabras. ¿Cómo olvidar cuando me mostraban sus guías terminadas y me podían, con ansias, que les escribiera, Miss, me puede escribir un Berrywood, por favor? Todo no ha sido fácil. También pasamos por momentos difíciles que nos dificultaron seguir juntos en forma presencial. A inicio del año 2020 tuvimos que separarnos sin programación previa. De un día para otro, una lamentable pandemia nos paralizó y nos mantuvo en nuestros hogares por dos años. Todo cambió y tuvimos que interactuar a través de pantallas sin poder transcribir normalmente nuestros sentimientos y afectos como lo era de costumbre. Tuvimos que aprender a utilizar plataformas como Zoom o Meet, desarrollar formularios, efectuar disertaciones online, así también como evaluaciones. Fue todo un desafío, tanto para ustedes como alumnos y para nosotros como sus profesores. Recuerdo como anécdota las veces que nosotros, sus profesores, pasábamos listas y muchos de ustedes en vez de encender el micrófono, apretaban mal y abandonaban la clase. Cuando se quedaban, su micrófono encendido y también las muchas veces que estando en las clases online nos pedían permiso para ir al vano. Fueron tiempos muy complejos, pero a la vez experiencias de vida que les fortalecieron y les incentivaron para emprender con mayor entusiasmo las ganas de aprender y seguir adelante con su aprendizaje. Cada uno de ustedes ha dejado su propia marca, ya sea por una presentación en una clase, por una respuesta que dio a una pregunta, por esa nota que se sacó en alguna asignatura, o lo más importante, la huella que nos hemos dejado los unos a los otros simplemente por el hecho de habernos conocido. Estimados padres y apoderados, a ustedes darles las gracias por la confianza depositada en nosotros, instarlos a seguir apoyando a sus hijos e hijas en este maravilloso proceso y educación, y nunca olvidar la hermosa labor que es formar mejores seres humanos y mejores personas que hoy nuestro país y mundo necesita. Queridos estudiantes, la comunidad saña arcoñana con mucho afecto y cariño les despide. Agradecido por habernos conocido y tenido en nuestras aulas, tenemos la certeza de que la siembra enraizada en ustedes dará sus frutos. Sean hombres y mujeres de bien, seres humanos que respeten su vida y la de los demás. Esfuércense por ser felices y luchen siempre para cumplir cada una de sus metas. Si en algún momento las cosas no les resultan bien o como ustedes esperaban, no se rindan. E inténtenlo una y otra vez hasta alcanzar su objetivo. Queridos alumnos, hoy llegamos al final de la meta, pero no es el final del camino. El futuro se abre ante ustedes. Mucho éxito en esta nueva etapa y hasta pronto. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra docente en esta ceremonia. Una manera de que hasta este momento han sido parte del proceso de cada estudiante son los padres y apoderados. En agradecimiento a la labor realizada, los microcentros de cada curso desean entregar un estímulo al establecimiento, en reconocimiento a la labor realizada con sus hijos. Invitamos a las directivas de los microcentros de apoderados del octavo año A y octavo año B a subir al escenario. Invitamos también a nuestro director, señor Sergio Lazo Torres, para recibir los presentes. Gracias por ver el video. Invitamos a nuestros microcentros también a subir al escenario para hacer entrega simbólica, por supuesto, de estos consejos. Invitamos a nuestros microcentros también aero A y octavo 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 A. Le brindamos un fuerte aplauso y los invitamos a tomar asiento. El conocimiento se aprende por medio del esfuerzo, la sabiduría y la observación. La luz que hoy lleva a los estudiantes de los octavos años representa este conocimiento y sabiduría. Los estudiantes Marcelo Guzmán Barremechea e Iris Mella Yáñez entregan la Llama del Saber a los alumnos de Prekínder. Reciben los estudiantes Bruno Barrera Vendacur y Belén Carisvascur, ambos del primer nivel de transición de nuestro establecimiento. La luz, fuente maravillosa que ilumina los caminos y los senderos, la misma que acompaña momentos sublimes como hoy, la misma que ha elegido ser fuente sabia entre los recodos de la vida, ya ha venido a iluminar los corazones de quienes comparten y comienzan cientos de anhelos. Agradecimos a nuestros estudiantes de octavo básico por hacer entrega de la Llama del Saber a los más pequeñitos de nuestro establecimiento. Y le invitamos un fuerte aplauso a nuestros queridos estudiantes de Prekínder quienes han recibido la Llama del Saber. Te puedes esconder, te puedes callar ante tal necesidad, que siente una luz en la oscuridad. Agradecemos a nuestros estudiantes de octavos años y a nuestros estudiantes de Prekínder. Si metamos, va a tomar asiento. La luz que en estos momentos se enciende en los estudiantes es el símbolo de la despedida. Es que sea luz para otros representando los valores, principios y saberes que aquí recibieron. Que sea luz de conocimiento transmitida, quien lo prescida. La luz de la solidaridad para colaborar con quien lo necesita. La luz del amor para compartirla con el próximo. La luz de la esperanza de una mañana más humanos. Y que a través de ella, estimados jóvenes que han egresado, compartan los sueños, las ilusiones y los anhelos. Ha llegado el último momento de esta ceremonia. Despedir a una generación de estudiantes. Nos embarga de orgullo, pero también de nostalgia. Han pasado rápidamente 12 años desde que nos conocimos junto a sus familias. De aquellos niños tívidos que os miraban a ingresar a sus salas de Prekínder. Hoy se retiran de acá, son los jóvenes. Esperamos, sigan compartiendo con su casa, señor Tuniana. Sus esperanzas, sus anhelos, sus ilusiones. Que sigan descubriendo el mundo que les rodea. Que se lleven de grandes expectativas. Estarán lejos de su escuela, pero tenemos la confianza que tendrán un futuro prometedor. Lleno de desafíos y de nuevos logros. Hoy das un gran paso, avanzas solo un gran peldaño más en esta escalera que es de la vida. No todo termina aquí, al contrario. La vida continúa y tal vez vengan tiempos difíciles, con aciertos y desaciertos. Pero recuerda que parte de la superación que realiza con sabiduría, paciencia y perseverancia. En este minuto despedimos a esta promoción de 74 ex-sañarruñanos que conforman la generación 2022. Recordados serán por su solidaridad, entusiasmo y carisma. Se despiden con la canción de la Dios. Se despiden con la canción de isto. No te apagáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!